Aplausos Porque el chiflo ahí se para Si les levanto el sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que aborra yo vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que linde Después se vino perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por no más ya si suena Al deporte Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el nene El nene pero con suerte Porque el chiflo esa tumba Y no me le rato a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que aborra yo vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que linde Después se vino perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy de él Soy del mero Sinalo Adonde sé Y buscan a quien de sola Y que no tenga amarillo Para ser prometido Y resulte la buena Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Ay, ay, ay